Un grupo de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, infiltrado por presuntos integrantes de grupos de choque, se movilizaron este miércoles para buscar impedir el desarrollo de eventos oficiales en esta localidad porteña. Los manifestantes mantuvieron bloqueados los carriles de la avenida Lázaro Cárdenas, afectando la circulación en esa importante vialidad de vehículos particulares y de carga, estos últimos procedentes o con destino a los patios de maniobras del puerto. En ese punto se encontraron también elementos de la Policía Michoacán, así como el Secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, para dialogar con los cientistas. Algunos de los manifestantes encararon con insultos a los policías y en un momento determinado, intentaron romper el cerco de seguridad, generándose algunos empujones que no pasaron a mayores. Corona Martínez ha buscado convencerlos de llevar a cabo su manifestación sin afectar a terceros, pero el grupo de la CENTE advirtió que no cejarán su plan para tratar de impedir la realización de eventos oficiales del Gobierno del Estado. Fuentes oficiales señalaron a esta agencia informativa que entre los manifestantes hay infiltrados de grupos de choque de la CENTE que buscan generar violencia para luego victimizar al movimiento magisterial. Agencia Cuadratín Grupo de Oro Presentó